Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es Yo hoy vengo a presentaros la marca de reproductores Hi-Buy El primer contacto personal que tuve con la marca asiática Hi-Buy fue a través de Hi-Buy Music, que era el software que ellos implementaban en los reproductores Shandlink para la gestión musical y en la actualidad ya fabrican sus propios reproductores Hi-Res además de auriculares Bluetooth o DACs y amplificadores portátiles y en este apartado, en el de los reproductores, es donde más fama está cobrando la marca sobre todo en foros especializados como HeadFi con muy buenas críticas básicamente porque son unos reproductores que además de tener muy buen sonido están muy bien construidos, utilizan materiales como el metal de alta calidad y también tienen una amplificación muy solvente para mover todo tipo auriculares todo esto apoyado también por un firmware que va muy fluido la verdad es que la navegación es muy buena en estos reproductores con Android bastante modernos, siempre en cada una de las gamas así que nos dan a dar un buen sonido, buena amplificación y una experiencia de usuario muy depurada en primer lugar podríamos hablar de lo que es la gama de entrada de la marca en la cual tendríamos el R2 que sería el más compacto muy indicado para llevar en el bolsillo y hacer deporte con él y luego ya superior a este tendríamos el R3 Pro y el R3 Pro Saber los cuales ya nos van a dar una amplificación más potente para mover auriculares de altas impedancias tienen chips ya dedicados de más calidad pero siguen siendo compactos para llevar a cualquier lugar e incluso practicar nuestro deporte favorito con ellos en la gama media tendríamos ubicado el Hi-Bi R5 y en esta ocasión ya nos incluye un chip DAC de más calidad y sobre todo una amplificación muy solvente para mover auriculares de impedancias altas incluso de 300 ohmios ya es un reproductor más indicado para una escucha en casa aunque sí que tiene un tamaño que nos va a caber fácilmente en el bolsillo pero ya está más indicado para sacarle el máximo partido a nuestra música reproducir todo tipo de archivos y sacar una muy buena amplificación para cualquier tipo de auricular luego lo que sería la gama alta de la marca Hi-Bi tendríamos el New R6 y el R8 y ya son reproductores indicados para sacarle el máximo partido a nuestros ficheros de audio y sobre todo mover auriculares de impedancias muy altas o incluso parar magnéticos son ya reproductores con grandes pantallas mucha capacidad de amplificación que incluso ronda el vatio de potencia con lo cual lo que está orientado ya a este tipo de productos es en darnos la máxima fidelidad y una amplificación muy solvente para usarlos con cualquier auricular todos estos días probando la marca Hi-Bi y comparándolo con otras marcas de reproductores Hi-Res sobre todo hay dos apartados que me han gustado muchísimo el primero es el buen sonido y la gran potencia que sacan incluso en reproductores bastante compactos como el R5 vamos a tener una potencia muy solvente y luego la experiencia de usuario es muy buena tenemos una interfaz que va muy fluida están apoyados por buenos procesadores y además un firmware muy pulido con lo cual la experiencia de usuario es muy fluida muy placentera y podemos navegar por todos los menús prácticamente como si de una experiencia móvil se tratase muy fluido muy a la mano y la verdad es que en general se ha comportado muy bien con cualquier tipo de archivo musical en conclusión recomendaría a todos los amantes del audio que sigáis muy de cerca esta gama de reproductores Hi-Res tenemos una gama tanto pequeña para llevar cómodamente en el bolsillo como ya gamas en las que vamos a sacar una mayor definición de audio con una muy buena amplificación pero siempre en todas las gamas apoyadas por una muy buena interfaz de usuario y mucha fluidez en lo que es el rendimiento del dispositivo con versiones android muy actualizadas así que en el canal vamos a ir analizando cada uno de los modelos y espero que os sorprendan tanto como me han sorprendido a mí pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda consulta pues contactarnos en el teléfono atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo y